¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Lo que es Bruselas o lo que es París o lo que son otros sitios y la gracia que me hace pues te puede asegurar cuál es. Exactamente ninguna. ¿Qué es el problema? La dificultad máxima es esa gente no va ni aquí por casualidad. ¿Qué tontería es esa de que es imparable? No es imparable. Aquí hay imparable de nada. La estupidez, la falta de empresarialidad, la concupiscencia de ciertos sectores unido a otros elementos negativos y unido al hecho de que por efecto de una antropología siniestra ha dejado de haber niños. Todo eso ha concurrido, junto con más cosas, en que se importen. La señora Merkel no tiene ninguna obligación, que yo sepa, moral, de traer ahí las autoridades suecas. No veo por qué. Tienen que subvencionar a familias enteras de musulmanes con cuatro mujeres. No veo yo la necesidad urgente de eso. Nombrar a un Lord Mayor de la ciudad de Londres, que es muy pequeñita, pero muy potente, eso no es una cosa que se hace con facilidad. No es como ser elegido delegado de curso en una… No, no, no. Y han puesto a un señor que es musulman. ¿A quién le ha puesto él solo? O tal vez se ha deslizado por alguna cuerda mágica de las mil lloranches. Así que, ¿el Islam es una amenaza en ese sentido? Por supuesto. Pero no es la primera amenaza. La primera amenaza es la continuación en la operación del mal, 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 mal que no se ve y que no se quiere ver. ¿Te he contestado? Querido Luis, tú me preguntas algo que probablemente, en parte, o importante, tú sabes, pero quieres ver qué creo yo saber sobre el tema. Se distingue un poco, pero yo creo que la luz de la audiencia no necesitaría… Vamos a ver. Yo he hablado mucho con musulmanes de varios tipos, incluidos imanes, dedicados a la teología. Y he visto musulmanes con los que el único diálogo que cabe es uno que se fabricaba antes en Eibar. Ahora creo que ya lo fabrican. En versión española, no hay más versiones. Vamos a ver, hay musulmanes de todo tipo, de todo tipo, pero de todo tipo. Lo primero que hay que hacer en Mostar es que tenemos una identidad. A nosotros, a los europeos, nos respetaban muchísimo en otra época. Cuando están viendo lo que están viendo, si tenían alguna duda, ya no la tienen. Para eso, usted es una pandilla de degenerados y de pobre gente corrupta. Se le tira un dinar al jefecillo del tenderete. Y dice, muchachete, toma, un dinar. Viva vuestra excelencia, que se quita la cruz y se quita. ¿Qué más cosas hay que hacer? Esa experiencia… Vamos a ver, es como los pistoleros de ciertas organizaciones terroristas. Es que estos muchachetes, ya de mi edad, muchos de ellos, tienen experiencia de impunidad. Y los que están más altos en la jerarquía, tienen experiencia de que en realidad son parte del sistema. Y eso les da una potencia brutal. Entonces, depende. Hay un urbano de todo tipo, de todas clases. Yo creo que lo primero es tener identidad. Segundo, mostrar firmeza de convicciones. Y en tercer lugar, sencillamente, no ser concupiscente con las riquezas ajenas. No decir que vas a Mesopotamia a liberarle de un terrible tirano que ha puesto usted, previamente, esa estupidez uterina. Cuando en realidad usted lo que va es a controlar los petróleos y los gases. Y de paso, a saquear el Museo Nacional de Irak. Que esto es una cosa… A mí ha sido descrito, porque si los presenciales… Es que me dolía el alma. Que oficiales blancos entren con una lista y se dediquen a saquear un museo. Aunque en Napoleón en España lo ha sido, lo hizo varias veces. Mostrar que lo que dice es cierto, Luis. Si usted quiere mi ayuda, yo se la voy a dar. Si usted quiere mi ayuda, yo se la voy a dar. Si usted asesina a católicos, yo voy a mandar allí unas cosas que le van a convencer a usted de manera contundente. Y no asesina usted a más cristianos. Si usted trata de corromper a alguien, pues yo le voy a decir a usted que no. Y a continuación yo voy a tener con usted una relación humana. En todos los terrenos. Yo te recuerdo, porque tienes edad para recordarlo, que las universidades españolas en otra época estaban llenas de gente que venía de países musulmanes a estudiar filosofía y letras, farmacia, medicina… ¿Te acuerdas? Y matemática. Y medicina. Y en la de Granada. Y en la de Zaragoza, lugares indescriptibles. ¿Pero qué me va a contar usted? Si yo tengo experiencia de eso. Venga usted, Suleyman. Sí, señor. Vamos a ver. ¿Qué quiere usted? ¿Será un oftalmólogo? Pues nada. Vamos a ver. Yo no me toco usted en absoluto. Ahora, un momento. Eso de que usted me dice que es un derecho eminente el que yo… La comida halal, la comida halal. Nada. Usted en su casa come halal o lo que quiera. Pero aquí está la raya. ¿No se les ocurría? De la misma manera que tú o yo, cualquier persona normal, va a un país musulmán, a mí no se pasa por la imaginación decir que tengo derecho a entrar a la medicina. Yo creo que tres veces he entrado a la medicina. De ningún modo. Ninguno. Entró. Si soy invitado, si no, no entro. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ser lo que decimos que somos. Y como resulta que no somos lo que decimos que somos, y esta gente lo ha descubierto, pues entonces no nos considera, nos considera una cosa que está en el derecho público turco pre-quemal, que se llama raya. Raya era un término que significaba lo que por definición y por esencia tiene que estar sometido a sujeción perpetua. Raya, hemos pasado de modelo de imitar a reaya. Eso yo lo doy, por supuesto. No solamente el testimonio, sabes mejor que yo, que hay que decir una palabra martirio, pero no solamente el testimonio de la muerte, si es necesario, pero por supuesto, sino un testimonio que a mi juicio ya eso va en personalidad y temperamentos. Es peor, o menos, más ingrato, que es, perdón por las señoras aquí presentes, estado de jorobancia continua en vida. Es decir, martirio, ese que tú, martirio, martirizaron a tal, y bueno, eso, bueno, te mata y se acabó. Pero hay que ver lo que es el martirio de todos los días, ¿eh? Por la misma causa, y que lo asumes precisamente para dar testimonio, como el del martirio. Eso no te quepa la menor duda, absolutamente, por supuesto. Pero no se da formación para eso en general, pero si no se da formación para eso, y se da formación para algo mucho más elemental, que es no mirar al otro como un objeto, no ser mentiroso, no ser trepa, no utilizar el trabajo del otro, no engañar. Es que son cosas muy elementales que son defectivas, y que al final se van sobreacumulando, junto con la incuria mental, que es un pecado contra el Espíritu Santo y contra, en fin, todas las instituciones terrenas, se van conjuntando y tienes como resultado histórico lo que hemos descrito. Tienes toda razón, toda. Por eso te decía yo que, visto fríamente, analíticamente, de una manera, sin más clase de emocionalidad sobre añadida, esto ha sucedido porque ustedes, señores, y además jerárquicamente, no han hecho exactamente lo que debían, o que dicen ustedes que es cierto. Es que Nietzsche tenía una frase que en parte es una bután, pero en parte no es ninguna bután. Mire, yo creería más en los cristianos si les viese más felices. Dicen ustedes que están salvados y todo eso. Bueno, pues yo creería más sobre dicen ustedes si viese otro tipo de cosa. Así que tienes toda razón, pero, primero, la mentira de todo eso es terrorífico, de utilizar al otro, de tratar como mercancía a la otra persona, de tratarle como un elemento cuantificable, eso es terrorífico. Y eso es continuo, 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 continuo. Uno, dos. Bueno, la laitez en el pensar, no sé, usted tiene que ir hasta el final de las cosas. Y ahora, tú, tú conoces bien, la filosofía medieval cristiana no eran precisamente light. No sé si te he contestado. Esa pregunta pertinentísima que yo te agradezco sobre la manera. Desde luego, vamos a partir brevemente, porque no podemos tener aquí… Vamos a partir de una situación tuya que yo creo que es justísima. La negación de la realidad, hay algo previo a eso, que es la evitación de tener que mirar. Y eso es un producto de ingeniería social que se fabrica y que se ha pensado. Bueno, me da la verdad, pues tú. Si salimos de esa… si se sabe de modo suficiente esa narcosis, yo estoy persuadido, pero eso es una persuasión de largo alcance. Es decir, me haría falta mucho más tiempo y mucho más diálogo con gente más sabia que yo, que hay mucha, como es natural, afortunadamente. Sobre este tema, lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Esta declaración, que tiene un cierto fundamento teológico, es probablemente correcta y si tú miras la historia, ves que se verifica. ¿Quién ha sido más importante en la historia? El doctor Carlos Marx, oscuro judiete que vivía en un lugar no muy bueno de Londres, de buena manera, no miserable, porque no era miserable, pero en fin. O la reina Victoria, Victoria, reina y emperatriz. Bueno, la diversidad en el cielo, vale, colegas. Victoria. Eso es un ejemplo muy… de ninguna manera. Es un ejemplo muy pequeño de lo que no se ve. Yo creo, pero esto ya entra en el terreno de las creencias, porque para saber eso, querido Tomás, haría falta disponer de una instalación analítica de la que carezco y que, por cierto, es una de las cosas que una universidad cuesta debería poder proveer, chosa de paso. Yo creo, pero que no sé, creer es una cosa, saber es otra. Ahora, que es enteramente posible y muy probable, las dos cosas, que se hayan producido en estos siglos de oscuridad, en temas fundamentales, fermentos y elementos de una renovación positiva, en el sentido cristiano y, por tanto, humano, del tipo de los que tú apuntas, es altamente probable, altamente probable. De esto tenemos indicios múltiples, pero hay, a mi juicio, una condición de posibilidad y es que se permita descubrirlos, que se creen los ambientes humanos, humanos, por tanto, sociales, que muestren que esto es así, que muestren que una educación mejor es posible, que muestren que no tenemos por qué seguir aguantando la tiranía de las oligocracias, de mentes y corruptos que gobiernan. No tenemos por qué, y que no tenemos por qué conformarnos con una educación miserable, no tenemos por qué conformarnos con que estén haciendo una labor de corrupción de menores continuamente con nuestros hijos, no solamente en los institutos y gimnasios y sitios de esos, no, y en la televisión, y en el cine, y en los libros, no tenemos por qué. Y que no es una reacción meramente reactiva, va a la redundancia, que hay futuros luminosos y muy buenos, perfectamente posibles, entre otras cosas porque se han producido ya los elementos, o al menos los fermentos de elementos, en el pensamiento y en otras cosas, para que eso suceda. Así que, con todas esas condicionantes de no tengo elementos racionales suficientes, mi respuesta sería que es altamente probable y que tenemos obligación de ensayar, de ver si esa probabilidad se actualiza o no. ¿Te he contestado? Bien, no estoy en condiciones de contestar, me dicen, no es que te evite, evite la respuesta, no, no, no la evito, si yo tengo una respuesta definida, la digo, pero es que no la tengo, ¿por qué no la tengo? Vamos a ver. El Papa Francisco tiene un montón de producción, seguramente, y yo que conozco de esa producción son los textos que ha publicado como de cíclicas, exhortaciones, etcétera. Yo, por razones, y por supuesto, yo conozco a cantidad de gente que tiene tratos con la Administración de la Santa Sede y con todas esas cosas, y cardenales y todos esos. Y naturalmente escucho conversaciones, generalmente en mi casa, a los sitios parecidos, no es que voy a ningún sitio. Y no tengo elementos de juicio bastantes. Tengo juicios previos, que están basados en parte en la experiencia, en parte en conjeturas. Lo que yo he leído de las exhortaciones y de las encíclicas del Papa, en la parte en la que yo tengo alguna clase de conocimiento y de autoridad, no hay, en cuanto a dogmática, nada nuevo. La gente cuando decía hay que ver las barbaridades que es la economía del Papa. No, mire usted, lo que puede ser un poco desafortunado es el lenguaje. En el resto, este señor es un conservador. Porque ahora son declaraciones y sé lo que ha dicho el magistrado de Guisea, todavía con énfasis en cosas que son secundarias, pero que él cree que es necesario decir no sé para qué. Así que, luego, el tema, los temas, vamos a ver. Yo creo, Padre, que por lo que yo sé o creo saber del magisterio dogmático, doctrinal, mejor dicho, y práctico de este Papa, es posible que en planos y modos a los que yo no tengo acceso, porque él se mueve, se mueve también en otros planos distintos. Yo es que estoy más acostumbrado a papas como el Papa Ratzinger, el Papa Goitila. Entonces, claro, el que hablo tiene son las formaciones profesionales. En alocuciones que hace y en cosas, pues, es posible. Yo no sé, por ejemplo, quién se lo ha contado a los señores de Bolivia cuando ha estado allí, o a los de Colombia, donde, no lo sé. La parte dogmática, la parte doctrinal de lo que él dice está en general con respecto de cosas. Lo que no creo que haya hecho y probablemente no debo hacer y probablemente no sea su visión son consideraciones de fondo. Ahora, no podía, me parece a mí, no podía ser de otro modo que reiterar en el modo en el que él lo hace reiterar exhortaciones y expresiones y cosas que son parte continua del magisterio social de la iglesia. En lo que yo sé, desde luego es así. Luego hay cosas que no sé o que sé insuficientemente. Por ejemplo, en tema de moral, de moral matrimonial, de moral privada, por así decirlo, por lo que yo creo saber, sus declaraciones son a mi juicio ambiguas, de modo innecesario. Hay una manera de interpretar, por ejemplo, a Mois de Ticha que yo no he leído. Yo leo por oficio todos los documentos de la iglesia importantes que han salido. ¿No? Ah, por ejemplo, cuando tenga tiempo voy a tener que leer un lote de cosas africanas, que hay que verlo que es eso. Obispos africanos. Pero no he leído a Mois de Ticha. porque entre las cosas que tengo que hacer eso no tiene primera prioridad. Y además, lo que creo saber de eso, de ese tema, me pone en una deriva en la que yo en estos momentos no puedo estar porque tendría que dedicar 24 horas al día a profundizar en ese tema. Pero en la parte, digamos, social en el sentido vulgar, popular, de economía, social, de todo eso, lo que yo creo saber del magisterio de este Papa es un modo el magisterio permanente de la iglesia. La calidad tal vez insiste menos en otras dimensiones como es caridad y verdad, verdad, razón. Pero lo que yo veo en la parte social en el sentido popular de la expresión no es nada distinto en general de lo que ha realizado, ha realizado. ¿Qué reciba la gente cuando escucha? Eso ya es otra cuestión. Eso ya no lo sé. Ahora, ya, el tema que esa división entre moral personal y moral social, como usted sabe perfectamente, es una división que hay que tomarla con fin. Es lo que vale, ¿verdad? Porque lo personal y lo social pues no son la moral matrimonial, es personal en un sentido que tiene dimensión social inmediatamente. Bueno, vamos a ver, eso, yo entiendo perfectamente lo que dice usted, lo que pasa es que también esto va en temperamentos y personalidades. ¿Verdad? Yo tengo mi propio juicio bastante de meditado sobre la cuestión de los pobres en ese sentido. El pobre del indigente que no tiene donde cobijarse y que no tiene donde comer y todo eso. Yo creo, sin que lo digo con toda tranquilidad, sin ningún tipo de fractancia, yo creo que en buena parte del mundo eso se puede arreglar no a las 24 pero no muy lejos. Se puede arreglar ese tipo de pobreza que es la más fácil de arreglar y si no la arreglas es porque no se sabe y o no se quiere. Ese tipo de pobreza. Y eso tiene que ver en gran parte con una fundamentación intelectual y teórica insuficiente. Insuficiente. Yo me dediqué a teoría económica pura, fundamental y etérea procedente de desarrollo económico. En mi vida personal hay un desarrollo económico como uno de los máximos especialistas vivos que había. Hasta que me di cuenta que antes en la barra de botellado estaban diciendo cosa que me decía él. Pero es un tipo de fundamento científico. No, aquí tienes tu noticia inventa algo mejor. Le dije ponerme como intento hacer. No hay fundamento para muchas cosas. Para otras hay una voluntad querido padre muy sencilla. Si alguien no cree en la persona humana, en la dignidad humana, en todas las cosas, el pobre vale aproximadamente lo mismo que el rico para nada. Vale en función de lo que pueda rendir en mis planes particulares. que a mí personalmente me viene bien este lote de individuos de aquí para hacer la Pascua a este país, los uso. Que molestan porque no hay más que llamar escándalo, los extermino. Y se acabó el problema. Entonces, lo que pasa es que nosotros creemos que el punto de vista cristiano está mal difundido de lo que está y es falso. Y es completamente falso. No es verdad. ¿Esos gestos son positivos? Pues seguramente. Seguramente. A mí, personalmente, a mí, personalmente, me gustaría más que, por ejemplo, se dedicase con un martillo a aporrear a las universidades católicas. Oiga, ¿ustedes qué pensamiento en el sentido general? ¿Cuántos programas prácticos de cómo eliminar el problema de la estacionalidad en la agricultura de ciertos países africanos? Vamos a ver, yo ahora, vamos a ver, vale, toca a usted una tecla que la agradezco mucho pero que me produce una cierta vibración. Yo ahora, sin comerlo ni beberlo, me había involucrado en la codirección de una tesis doctoral sobre un estado africano colonizado colonizado por la France en su día. Y entonces, esto, bueno, pues yo me he dedicado a mirar lo que tengo que mirar, todo lo que tengo que mirar, la automática, la teoría. La historia sobre eso está hecha en Bélgica y el Instituto Católico de París la cantidad de majaderías y energías que hay, no se puede imaginar, dejando eso de lado, las estadísticas cualitativas y cuantitativas. No me preguntan, pero vamos a ver, pide un documento de sus historias. Mira, esto, claro que se puede reformar esto, por supuesto, ahora bajo estas condiciones y hay que meterse en la cabeza del africano y ver qué tiene en la cabeza y ver qué quiere y qué puede y qué es calidad en ese caso. Convertirlo en una especie de remedio de un gibraltareño o qué, cuál es la calidad. Hay que plantearlo y ahí, padre, falta pensamiento. Pero en medidas que no se puede imaginar. Entonces, cada vez por la situación profesional, a mí, ese tipo de cosas me, como lo diría la gente un poco cursi, me interpelan más que esos otros gestos. Pero eso probablemente se debe a deformaciones de carácter. Pero seguramente tiene usted razón y usted tiene muchísima experiencia en esos temas, más como el natural, que ese tipo de gestos son gestos muy útiles para mostrar al público que es la calidad cristiana. el carente, el pobre, es el que carece de lo que sea primero del evangelio para empezar y así sucesivamente. ¿Se puede ayudar? Claro que se puede ayudar, por supuesto. Tenemos ejemplos sin duda, todos los que usted quiera. claro que se puede, ¿cómo que no se puede? Por supuesto que se puede. Así que probablemente tiene usted toda razón, no es usted mucho mejor juez que yo, yo en esos temas no soy muy buen juez, porque ahora tengo mis deformaciones étnicas y culturales y todas esas cosas, entonces a mí lo que me mueve la cosa, si veo un montón de pobres, no es a comer con ellos, es decir, estos señores porque son pobres, comisaría de abastecimientos y transportes, regiones devastadas, institucional de colorización, obra sindical del hogar, de eso, quiero resolver todo eso en dos años, esa es mi manera de ver el asunto, ¿se puede? Sí, ¿se ha hecho? Sí, ¿funciona? Sí, ¿y por qué no se hace ahora? Porque se ha perdido la memoria, porque como ahora es más complicado, ha faltado un plus de conocimiento que ya nos ha generado y porque a mucha gente no le importa nada, absolutamente nada y gente muy próxima a la comunión perpetua, ¿verdad? Es perfectamente capaz de estar sentada en el consejo de administración de una multinacional de alimentación que está haciendo verdaderos disparates y no tiene ningún empacho de estar sentado en el consejo de administración. Que esté sentado en el consejo de administración, un señor que lo que cree firmemente es que son los pueblos que tienen que hacer es morirse y a poderse no nacer, pues parece muy razonable. Yo que soy un evolucionista materialista teosófico, pues yo, perfecto. ¿Cómo que este niño tiene un cromosoma además? Fuera y este también y que esta señora es tonta a los lavabos pero aparte de abajo, un te de abajo. Pero, razonable. Otra cosa es que no procure que ese señor no tenga operación. Pero razonable. Ah, lo que no es razonable es que gente que formalmente y probablemente de cierto modo realmente participa de la cosmovisión cristiana y particularmente de las enseñanzas del magisterio se esté sentado tranquilamente en ciertas en el Consejo de Administración de una multinacional de la alimentación que está haciendo, está fabricando esos pobres que a continuación hay que atender con medidas de ese tipo. No sé si le he contestado. Bien. Pues muchas gracias, Rafael. Lo damos por cerrado. Gracias.